Está Kiko Abusato con nosotros, el diputado provincial de Justicialismo. Kiko, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? A ver, la palabra que se utilizó constantemente esta semana fue matices. Ahora, pero los matices, digamos, con muchas declaraciones. Sí, yo creo que en esta etapa de la política argentina, el peronismo ha adoptado una versión coalicionista. Esa versión coalicionista tiene matices que se fundamentan en expresiones diversas. Esos matices en realidad son opiniones parecidas y algunas diferentes sobre algunos temas. Posiciones comunes, algunas diferentes, algunas más parecidas que otras, pero todas con un mismo fin. El Frente de Todos es la resultante de un proceso de acumulación política durante los años 2016 a 2019, donde nosotros nos comprometimos a un programa de gobierno con los argentinos y las argentinas que tenía que ver con salir del rumbo que el gobierno de Macri había adoptado y volver a una Argentina de producción, de trabajo, volver a vivir felices, es lo que nosotros teníamos como slogan. Y para eso se construyó el Frente de Todos. Ese Frente de Todos se construyó en una idea de que nadie podía prescindir de otros que pensara medianamente igual para construir una solución común. Y no prescindir de otro implica aceptar que algunas cosas se pueden ver diferentes. Eso llevado a la práctica en la gestión a veces hace algún ruido. Ahora, no hay que tener una valoración negativa sobre la diferencia que una coalición de gobierno pueda tener. En todo caso hay que acostumbrarse a naturalizarlas. De hecho, hoy en la Argentina la cultura política ha variado y ya no tenemos dos fuerzas políticas hegemónicas o varios partidos políticos hegemónicos, sino más bien estas dos coaliciones. Junto por el cambio, donde conviven una serie de partidos del centro a la derecha y el Frente de Todos, donde conviven partidos del centro a la izquierda con una raigambre más intrínsecamente vinculada al peronismo históricamente. Y en esa convivencia, bueno, hay diferentes visiones sobre algunos temas, hay inclusive diferentes percepciones sobre algunos rumbos. Ahora, me parece que hay algunas cuestiones claras. Primero, el liderazgo y la conducción de este momento en la Argentina la tiene el presidente. Segundo, todas son voces importantes, pero la última decisión la tiene que tomar el presidente. Y en tercer lugar, me parece que en esa construcción de un proceso coalicionista hay que tener la suficiente sabiduría para poder construir dispositivos políticos que permitan que todos puedan expresarse y nadie quede sin expresarse. Porque lo peor que le puede pasar al peronismo en esta etapa y a la democracia en general es hacer que la política se termine transformando en una actividad circular por fuera de lo que la sociedad aspira de la política. Nosotros construimos el frente de todo cuando absorbimos durante tres años la demanda de la gente que tenía tarifazos, de los productores que cerraban, de la fábrica que tenían que cerrar, de los trabajadores que ajustaban, de los jubilados que se quedaban sin medicamento. Con esa permeabilidad en la sociedad pudimos construir una propuesta política y hayamos frente de todos. Lo que no tenemos que hacer es que la actividad política se vuelva a circular y de la política para la política olvidando lo que está pasando en la demanda de la sociedad. Pero da la sensación de que el portazo, como lo titularon muchos medios, de Máximo Kirchner, era un gesto exclusivamente de tratar de decir nosotros no somos esto, no solamente no te apoyamos con el acuerdo con el Fondo Monetario, sino que a partir de ahora no jugamos juntos. No, Máximo no se fue del bloque. Él decidió no conducir el bloque a partir de una decisión que tiene que ver con no sentirse cómodo en el acompañamiento. ¿Para venir otras renuncias? A eso es lo que voy. No, no, pero no ha habido renuncias en el bloque, no ha habido más movimientos. A las autoridades, digo, del bloque. Sí, bueno, pero a ver, renunciar a la conducción del bloque no es renunciar a tu lugar de diputado o de diputada. Me pensé que él es renunciar a una situación determinada dentro del bloque y eso fue lo que pasó. Y a mí me parece que en algún punto hay que valorar, porque es un gesto de honestidad intelectual, no es un gesto negativo. Ahora, ¿qué pasa si uno de los sectores, que no aprueban, o sea, no convalidan el acuerdo con el Fondo Monetario, termina siendo justamente liderado por Máximo? Hay que trabajar para que eso no suceda. Y si sucede, bueno, hay que ver cómo termina la votación y hay que seguir avanzando. La Argentina, digamos, la política, el mundo y la Argentina no están sujetos a una coyuntura estática. Todo es muy dinámico. Y la verdad que estamos pasando una situación incómoda. Ningún peronista, ni siquiera el presidente, está contento de tener que arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Porque nosotros en realidad tenemos una situación de fondo que es, estamos muy en desacuerdo con que la Argentina haya tomado la deuda que tomó el gobierno de Macri. El pecado original es lo que repudiamos y lo que hicimos fue tratar de encontrar una solución razonable a una situación que nunca pudieron explicar y que para nosotros es una cosa inmoral, ilegítima e ilegal. Inmoral, ilegítima e ilegal motivó una denuncia del propio presidente ante la Procuración Nacional del Tesoro que se está investigando respecto al origen de la deuda contra ella con el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, existe un principio que se llama continuidad jurídica del Estado. Existen compromisos asumidos por el Estado argentino que nosotros no podemos desconocer. No porque nos interese quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, sino porque en definitiva una situación para la economía argentina era medianamente previsible con un acuerdo y una cosa, por lo menos para nosotros, mucho más negativa... No, queda claro que inclusive los economistas ortodoxos o los más progresistas, todos dicen que por lo menos ganó oxígeno Argentina por dos años a cinco. Sí, se evitó una crisis de magnitudes muy fuerte, pero hay que decir la verdad, porque si no pareciera que la discusión es estamos a favor o no del fondo. Nadie está a favor del Fondo Monetario Internacional, por lo menos en el peronismo. Nadie está a favor de que un acuerdo sea beneficioso para la Argentina. En todo caso, buscamos el acuerdo menos peor. Y este acuerdo, menos peor, yo creo que es un acuerdo inédito en la historia del Fondo Monetario Internacional. Es la primera vez que un país reestructura su deuda en función de no tocar alguno de los basamentos estructurales de la sociedad que el peronismo generó en la Argentina. ¿Cuál es la sociedad del peronismo en la Argentina? La sociedad de la movilidad social ascendente, la de las jubilaciones ascendentes, la de los docentes, la de la salud pública, la de la educación pública. Y esas cosas no están comprometidas a priori de este acuerdo. Bueno, habrá que revisar cómo se sigue y me parece que en ese sentido hay que ver cómo viene el acuerdo al Congreso y cómo termina saliendo. ¿Y en la provincia de Santa Fe las diferencias siguen entre los distintos sectores que conforman el justicialismo? Sí, seguimos teniendo diferencias y probablemente se han agudizado en los últimos tiempos. ¿Desde la interna para estos tiempos? Sí, yo creo que un episodio político, una manera de dirimir una situación política que es una interna, terminó teniendo repercusiones en la gestión. Han dejado de ser funcionarios recientemente a algunos compañeros y compañeras de nuestro espacio político, sin mayor justificación que una decisión política como consecuencia desinterna. Y me parece que eso ha tenido una resultante en la conformación del Frente de Todos en la provincia de Santa Fe. ¿Y esto tiene vuelta? O sea, ¿van a seguir así hasta el 2023? No, yo creo que el peronismo tiene que generar un escenario de participación masiva para el 2023, movilizarse, abrirse, tener un proceso de unidad y en esa unidad tener distintas variantes y distintas vertientes. Me imagino que un sector del peronismo que es el que nosotros mayormente abrazamos, que es un peronismo comprometido con una visión progresista de la sociedad, que genere básicamente bienestar en la sociedad, que le plantea a los santafesinos y las santafesinas tener una política activa respecto al empleo, respecto a la defensa de la producción, pero también respecto a cuestiones sociales críticas y un mejoramiento sensible del tema seguridad con inclusión social, va a tener una propuesta propia. Yo no creo que tengamos una propuesta política electoral similar a la actual gobierno. Pero eso no nos hace mejores ni peores, me parece que nos hace diferentes. Y en la diferencia nosotros vamos a tratar de crecer. De crecer reivindicando cosas que nosotros creemos que se reivindicaron durante mucho tiempo, pero que no se están terminando de consolidar en la gestión. Por ejemplo, una gestión que se vanagloria de tener dinero en plazo fijo, cuando en realidad eso no le modifica la realidad a nadie. Una situación de una provincia que tiene un Estado muy ceñido a una visión demasiado administrativista y con menos llegada en lo profundo a la sociedad de la gestión de lo que nosotros desearíamos. Pero bueno, son distintas visiones. Lo que está claro es que hay una diferencia que no sé si es insalvable, pero sí es profunda, porque también el gobernador eligió no conducir al conjunto del peronismo, eligió conducir su sector. Y eligió en la conducción de ese sector dejar afuera a otros sectores, por ejemplo, nuestro sector. Y en eso tenemos total legitimidad para plantear diferencias. No es un pecado ser diferente. Ahora que el portazo de Máximo Kirchner sea una de las causas, un integrante del espacio político que vos también participás, que es el rocismo, como se lo conoce, que Germán Martínez sea el presidente, o sea el reemplazo como presidente del bloque de justicialismo en la Cámara de Diputados, ¿significa también que hay un espaldarazo de Alberto Fernández al sector de ustedes? No, yo creo que no hay que medir nada. ¿Puede, por ejemplo, de estos rumores, digamos que hay constantes de trascendidos que puede llegar a ser parte del gabinete nuevamente a Agustín Rossi? Yo creo que la decisión de la jefatura de bloque en Germán es una decisión, yo creo, mayor sostenida, mayormente sostenida en su capacidad como legislador. Germán es una persona que conoce mucho... No estamos hablando de un chepibe, ustedes, a ver, hace mucho tiempo que están, digamos, dentro de este espacio, y se han transformado en cuadros políticos cada uno, ¿no? Normalmente él tenía menos relevancia mediática, pero es una persona que estuvo, en los 10 años de Agustín Rossi como diputado, estuvo al lado de él, conoce a la perfección la cuestión parlamentaria, parlamentaria, es una persona que hoy es secretario general de la departamental del Partido Justicialista de Rosario, digo, es un dirigente con un nivel de formación y desperté en la Cámara que ese fue su principal virtud a la hora de la elección, no respaldarse en un espacio político en detrimento de otro. Después lo que sí te puedo garantizar, porque me ha tocado vivirlo, es que nosotros nunca interrumpimos la relación que tuvimos ni con Alberto ni con Cristina, y que Agustín ha sido siempre un dirigente cercano y de proximidad a la gestión nacional, no solamente cuando fue ministro, porque ser funcionario para nosotros es una cosa transitoria. Ser militante, ser dirigente, abrazar las ideas son las que uno cree, para nosotros es para toda la vida, y eso nos ha hecho tener siempre proximidad y cercanía. Tampoco yo creo en los procesos de cancelación, y en esto hay que ser muy cuidadosos, no creo que nosotros tengamos que pensar que un dirigente político o un espacio tenga que cancelar a otro. Me preocuparía que algún dirigente en la provincia de Santa Fe, el peronismo, esté preocupado si nosotros tenemos más o menos cercanía con el presidente. ¿Sucede eso? Bueno, por lo que ha trascendido a veces sí, porque digo, me parece que si sucede eso... O sea, van, golpean la puerta, digamos, en el Instituto Patria o en Casa Rosada. El peronismo, si hay algo que nunca hubo, fue buchón y botón, digamos, ¿no? Y me parecería, de alguna manera, preocupante que estemos con gestos de casi de alcahuetería, porque un dirigente político de Santa Fe, que además tiene beneficios para la provincia, en términos políticos o para el peronismo, esté más cerca del presidente, o habla con el presidente, con determinado ministro. Bueno, el peso de Agustín Rossi en el espacio del gobierno nacional no es un peso que pueda complicar a Santa Fe, al contrario, y no es una cosa heredada porque fue parte de un andamiaje provincial. Tiene una trayectoria, tiene un camino, tiene un trayecto, que me parece que se lo ha ganado siendo consecuente. Y eso debería ser una buena noticia para el peronismo de Santa Fe, no una mala noticia. ¿Descartás que pueda llegar a ser jefe de gabinete? No me parece que en este momento el presidente esté pensando en reemplazar a su jefe de gabinete. No creo que yo... Bueno, pero ya dijo que Mansur se vuelve a Tucumán ahora a fines de febrero. Si Mansur vuelve a Tucumán y el lugar queda vacío, Agustín puede tranquilamente ocuparlo, lo cual no quiere decir que esté pensando en eso. Mirá, yo lo he hablado mucho con él últimamente, lo venimos charlando bastante seguido, no hay para nosotros adhesión a un proyecto político en función del lugar que ocupamos institucionalmente. Nosotros no somos peronistas porque el gobierno es peronista. Somos peronistas porque defendemos un sistema de valores, de creencias, de acciones, que para nosotros la refleja mejor el gobierno de la nación. Y si tenemos la posibilidad de honrarlo, siendo funcionarios, transitoriamente lo haremos. Y si no, seguiremos estando. Nuestra adhesión no tiene fecha de vencimiento en la medida que esas ideas, que esos valores estén presentes en la gestión. Si no, no lo haremos. Digo, no, en su momento hicimos algunas cuestiones críticas en esta gestión provincial y por eso también tenemos alguna diferencia. Ahora, insisto, me parece que en este momento donde la sociedad busca que la política le dé respuesta, trabaje por los problemas circulares que hay alrededor de la vida de cada uno de los argentinos después de una pandemia muy dura, en el momento que la política tenga un poquito menos de vanidades y un poquito más de apertura a los problemas comunes que estamos viviendo como ciudadanía. Kiko, muchas gracias. A vos.